Este es el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara y también del Tapatío y recibe nada más y nada menos que al Atlante. Muchas gracias Raúl y aquí el balón ya está rodando desde el estadio Akron, circula la pelota, que bueno que las claras. Después apareció en segunda y así, pero que todavía creo que existe en segunda división. Pues ahí está la referencia Raúl, Félix para que te calmes con mi tocar. Deivón dentro del área, Magaña, el lateral se escapa, tiene dos encima, sacó servicio. ¡Gol! Gol del Tapatío, se escapó Magaña, hasta donde se metió con dos encima, metió al centro a segundo poste y aparece Villalobos. Rápido el Atlante, le queda a la fita desde ahí, va a probar. Y saca este cañonazo directamente hacia el centro y ya vemos la primera, en donde el Tala fue exigido y mandó a tiro de esquina, Félix. Sí, no se animó en la primera oportunidad que tuvo más cerca. Los 90 minutos, tiro libre en favor del Tapatío. Vamos a ver qué intenta el Michel Benítez con la derecha, va a ser Macías que lo hace directamente, buscando el primer poste, pero atrás. Y bueno, pues ya hemos visto en varias ocasiones, son pases hasta de gol. ¡Uy, qué buen servicio! La tiene Moragrega y después tiene que salir el Tala para taparse. Lleva un golpe, una jugada un poco precipitada porque viene el centro, la pelota abota, trata de cortarlas a Mora. Le queda Moragrega que en un primer momento no logra controlar, pero le queda ahí la pelota y va a buscarla. ¿Tienes favorito, Tocayo, para este Super Bowl? Este, no, 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 no. Lo voy a disfrutar muchísimo porque mi equipo favorito quedó fuera. Cuidado que aquí es el 2 a 0, 2 a 0. ¡Gol! Gol del Tapatío, otro error en cuadro bajo del Atlante. Cisneros habilita a Edson Torres que con mucha calma resuelve, la pone pegada al poste y cuando Atlante reaccionaba... Hay un descuido terrible. Aparece completamente Torres que, hay que decirlo, hace una gran resolución para poner el segundo gol. No se pone nervioso, la toca por abajo. Y hasta ahí, 2 a 0. Ahora, Moragrega casi la hace aquí, ¿eh? Era difícil y aún así... Todavía estamos en condiciones de apostar, ¿eh? Ah, mira, qué valiente, ¿eh? Eso es creer en su equipo de Félix. Allá va el centro. Después García, la baja y el Tala con todo. Ahí se asoma. Cuando encuentra en el aire, pues el cuerpo, en este caso, de dos jugadores y no suelta la pelota para caer. Solamente se saca un poco el aire, ¿no? Sí, ahí había quedado Michel Benítez como sándwich. Cada que se detiene es de a 5 minutos, 4 minutos. Perdió. Los jugadores saben que está el bar y que con un razoncito y con la cámara a cámara lenta o friciada parece falta. Entonces, se tiran en todas. Intentaba García filtrar la pelota para la fita. Otra vez la quiere llevar hasta esa zona. Queda jugada. Moragrega, la tiene. Y antes ya le habían marcado una falta. ¿Cuál falta, Karina? Y es que considera que no hay ninguna, pero parece que estira además su brazo y es lo que considera el árbitro que termina derribando al jugador de Tapatío. Aunque antes, a mí me parece que había falta de Edson Torres. Es así. Debe de haber un reglamento, una normatividad para usarlo. Ronaldo metiendo servicio. Duilio se asoma, cabezazo con potencia. Pero el balón pasó por encima. Sí, te recupero, Tocayo. En esta jugada. Gente, que está extrañando Atlante a Venegas. El hombre que les da esa salida. Servicio para Moragrega. La tiene el potro. Moragrega. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlante a los 44 minutos antes de irnos al descanso! El potro del hincha apareció el goleador, su cuarto tanto del campeonato. Y Moragrega pone al Atlante otra vez en el partido. Félix Fernández. Veinte añitos nada más de este guardameta. Y allá viene el centro de frente al guardameta que falla. Luego viene el rebanón. Todavía el intento. García no lo pudo hacer. Félix. García lo tenía. Y remató muy mal. ¡Qué jugada más extraña! Primero la salida del Tala. Que llega junto con Moragrega la pelota. Y después el mal rechace. Pero lo de García Manrique está bien. Pero vamos a ver. Todavía queda tiempo. Allá viene el servicio de Sousa. Luego Axel el centro. Y Moragrega quedó corto. Iba buscando a media altura ese balón. Con algún rematador. Pero Tala Arangel se queda bien con la pelota. Aquí está partida. García. Otra vez. Edson partida. Metió el centro. La pelota que pasa. El remate que se va por un lado. Luis Arcadio tocando para partida. Otra vez Luis. En el mano a mano. Está en el área. Viene el centro peligroso. No hay remate. Pero sí. La saga la manda a córner. Aunque la pelota parecía llevar dirección de portería. Acá viene el centro. El remate de Costa. No pudo hacer hacia la portería. Le tenía un poquito retrasado ese balón. Y no le pudo dar dirección a su remate. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué te parece? Félix con el chongo lo hubiera metido hombre. Sí. Le queda un poco. Atlante tiene esta. ¿Quién la juega? El balón. No puede ser. Otra vez muy corto. En el centro de Luis Arcadio. Eso también es el COVID Raúl. Ahí andaba el gancito. Y no le llegó la pelota. El cuba. El remate. Gran atajada de Tala. El Tala Rangel. La banda. Tiro de esquina. Era el gol del empate. Aquí lo vemos. Félix. Aquí el silbatazo. Y el club deportivo Tapatío. Está ganando el juego. Dos goles a uno. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Gracias.